ahi esta miren, les voy a mostrar, a ver si me deje enfocar hasta allá a ver si me deje enfocar ahi esta ahi esta miren, toda esa parte ahi sigue continuando toda la orilla del otro extremo se puede entrar pero por el otro lado ahi esta miren ahi estamos enfocando, de hecho de hecho en aquella parte de allá miren, ahorita les voy a enfocar es que en aquella parte de allá en aquella parte de allá hay unas palapitas no se si alcanzan a ver, miren en la parte de allá hay unas palapitas en la parte de allá hay unas palapas ahorita vamos a ir para allá y se los voy a mostrar del otro extremo ahi esta miren esas palapitas ahorita vamos a entrar por el otro extremo y ya se los voy a mostrar pero aqui vienen y a comer su marisco y todo esta tranquilo ahi esta miren ahi esta ahi esta asi se ve miren mucha tranquilidad en esta parte te van a echar tu pescadito tu marisco tu ceviche toda esta parte ahorita les voy a enfocar para que vean todo esta tranquilo por acá ahi esta miren toda esta parque a orilla del rio ahi esta de hecho esta bajito se pueden bañar y esta bajito ahi esta vamos a enfocarles allá y ya ven esos muchachos andan divirtiéndose y van a pasar por acá van a pasar vamos a agarrarlos andan divirtiéndose ahi van ahi les estan dando un paseo de diversión ahi van ahi esta ahi mira de vuelta a ver si puedo enfocar mas cerca a ver si me permite la camara ahi esta ahi esta ya se voltearon si lo vieron se voltearon si lo vieron se voltearon ahi estan a la lancha pero lo hizo a propósito porque me lo Darkness ahi 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 si ahi ahi ahi